Hola que tal amigos mi nombre es Juan y si ya lo debes saber soy Elor Paninero acá de vuelta con ustedes muchachos trayéndote buenas buenas colecciones ahora que estamos a un paso del mundial si un par de semanas que tenemos hoy hoy día tenemos una versión fusión porque hablaremos de esto bueno son dos producciones primero hablaremos de la versión dorada si del panini catar 2022 tapa dura versión brasilera obviamente la versión dorada brasilera por fuera es la mejor que hay es la que mejor luz el mejor papel muchachos estamos ahí y que más vamos a ver hoy hoy día juntamos y obviamente juntamos toda la versión online que salió en eeuu y esos famosos stickers dorados hoy ya tenemos algún dorado con stickers dado con todas las doradas obviamente todas son doradas muchachos esta es una versión de colección obviamente acá tenemos todas y tenemos cuáles son las difíciles encontrar cuál deberías tener primero cuando te cuesta cuánto te vale gracias muchachos por seguir el vídeo hasta el final suscribirte apoyarnos con un poderoso like y ya sabes en tu canal favorito de coleccionismo sin más preámbulos comencemos hola qué tal fanáticos del coleccionismo mi nombre es juan y si ya lo debes saber soy el or paninero acá de vuelta con ustedes muchachos trayéndote una de las mejores versiones si ya lo debes saber acá del álbum de capa ni ni catar 2022 si hoy ya tenemos la versión dorada perdón la mejor versión dorada que hay en el mercado si hablamos de la versión brasilera la que brilla más la que tienen las mejores hojas la mejor calidad obviamente traído gracias a el or paninero trayéndote esta colección que tiene de especial muchachos esta es una colección a que yo le llamo fusión porque porque el or paninero este álbum tapa dorada todo bonito todo chévere pero lo que pasa que en eeuu salió la versión online online salió los stickers especiales los stickers dorados obviamente si tienes el álbum dorado tienes que tener los stickers dorados a eso vamos ahora vamos a poner esta versión dorada con todos los stickers dorados de la versión americana una súper difícil de conseguir pero obviamente acá la tenemos completita muchachos ahorita vamos a comenzar a ver esta versión que es fusión muchachos si la comienzas ahora si no han visto el vídeo por favor suscribirse al canal porque una vez más tratamos de ayudar a los coleccionistas a tener a versiones colecciones que van a la pena tener y que no sean comunes y corrientes muchachos comencemos de arranque aquí en el canal que a todos ustedes les gusta muchachos aquí de arranque vemos estas tapaduras y ustedes ven qué bonito que diseñaba la versión dorada de la versión brasilera de lejos la mejor que hay en el mercado muchachos comenzamos rápido despacito obviamente muy muy bien hecha y el papel de frente que te digo superior una calidad aún mejor que las páginas del álbum de oryx con eso te digo todo sigamos ahí despacito las clásicas doradas de todos los álbumes pero acá comienza la primera dorada de fifa obviamente ahí todo es dorado obviamente que es un no sé si yo soy coleccionista veo esto digo me enamoro y quiero hacer todo este álbum yo solo una de más sigamos ahí tenemos todos los estadios y obviamente la pelota de catar que está ahí impresionante muchachos rápidamente ahí para que disfruten obviamente está todo contento todo bien una cosa rápida de todos los equipos partidos fechas ya saben para qué hacer la larga obviamente en esta parte sale donde salen las leyendas a la parte derecha en este álbum pues obviamente la versión brasilera traía eso y si quieres lo pega si quieres no te dan las opciones para que veas qué clases de álbumes qué clase de sticker de leyenda tiene no sigamos ahí muchachos pasada rápida y tenemos al equipo de catar totalmente dorado obviamente a le da otro caché al álbum impresionante otro caché obviamente muy difícil de llenar muchachos porque acá salieron a pocas cajas se vendieron todas en media hora y obviamente que no había chance para siquiera comprar un poquito porque se vendieron todas y los precios de las cajas fueron por las nubes acá tenemos al tricolor en versión dorada totalmente lleno la versión el tricolor de ecuador obviamente gran gran equipo muchachos ya hablamos la vez pasada esto para exhibir los equipos para que vean los stickers dorados obviamente acá tenemos senegal y el famoso senegal 4 que es súper difícil de encontrar muchachos si te lo encuentras por ahí guardarlo porque aún puedes encontrar más a sario nane que al senegal 4 que es súper difícil sigamos ahí muchachos acá tenemos a holanda y obviamente que estos stickers ahora los veo en el mercado están por las nubes lo venden separado probablemente a 10 dólares cada uno para arriba y obviamente que si tienes a un jugador de peso va a valer mucho más ok muchachos siempre como te digo estas colecciones cuando salga una colección dorada lo primero que tienes que hacer es comprarte como cinco o seis cajas porque va a valer la pena después tenemos a inglaterra obviamente ahí tenemos a phil foden obviamente si tienes el sticker obviamente guárdalo este ahí el rookie de foden en la selección de inglaterra obviamente se espera mucho de los ingleses muchachos rápidamente sigamos con irán irán ahí la todas las doradas obviamente que si me dicen si conozco algún jugador iraní obviamente voy a decir que a ninguno pero bueno siempre ponen presencia ahí mis amigos de irán sigamos ahí que estamos con eeuu un equipo sorpresa obviamente con muchos rookies y grandes jugadores obviamente si tiene el chance de tenerlas en doradas por favor no las desperdicies hazte tu propio equipo y obviamente a disfrutar aunque no lo crean todos soltando una muy difícil el escudo de eeuu súper difícil de encontrar creo que el escudo más difícil de encontrar de todos la versión de eeuu es increíble aquí sigamos muchachos acá tenemos a wells obviamente acá tenemos el equipo de garret bell poniendo presencia y si no me o wells 16 es súper súper difícil de encontrar también muchachos si lo encuentras por favor hazlo rápidamente sigamos con otro equipo y acá tenemos al futuro campeón del mundo obviamente está entre los dos mejores obviamente brasil es el primero después puede seguir argentina pero obviamente la de messi argentina 20 obviamente en dorada pues si la he visto está súper cara entonces muchachos pónganse las pilas una vez más nunca es tarde este esta versión para ustedes para así la voy contando mientras que cambie otro equipo que yo me enteré ya ponte cuatro o tres días después ya tarde ya ya tarde me enteré de eso pero si quieres coleccionarlo nunca es imposible pero dale busca la información busca quien te la pueda vender y se acabó y como dije acá tenemos a rabia saudita como dije este mientras que lo ve muchachos si vas a armar un álbum tiene que tener sentido hay mucha gente si cambiamos de equipo a méxico si él si el álbum es tiene tapa habla es blanca tapa dura todo chévere estados unidos vas a hacer los bordes este está bien que lo hagas pero no lo hagas en el mismo álbum no tiene ningún sentido hacerlo o sea vas a poner tus doradas en un álbum blanco no tiene sentido muchachos no lo hagan por favor y aparte otro consejo rápido antes que comenzamos a hablar de acá de méxico si haces tu álbum si haces tu álbum por favor jamás lo hagas en tapa suave por favor no lo hagas así muchachos por favor se maltrata muy rápido no vale la pena con el trajín que haces obviamente está bien para un niño pero no para un coleccionista acá tenemos a obviamente en méxico y el portero guillermo chova obviamente la insignia también tenemos a raúl jiménez y él irving irving lozano el chucky lozano señor y señoras ahí en el coleccionismo sigamos con polonia y obviamente ahí tenemos a levandos y la hora de levandos y obviamente vale la pena tenerlos muchachos no se sabe este hombre cambia todo lo todos los rangos obviamente imagínense que erling halen es hincha de levandos que no para que veas el nivel de que estamos hablando sigamos ahí con francia el campeón del mundo 2018 y obviamente en papel estando ahí con un gran gran equipo el gatito benzema creo que subió el ranking el gatito de semana lo que son en el álbum ahí está la adorada gatito benzema obviamente impactante el ganador del balón de oro de este año se la mereció el gatito benzema de lejos y su gran partida y tenemos a australia obviamente yo soy peruano pudo haber estado perú ahí en vez de mis amigos de australia pero bueno así es la vida ya será para la próxima pero qué bonito habrá sido todas en dorada increíble muchachos sigamos rápido a lo que sigue dinamarca y es un buen equipo obviamente la de 12 donde está christian erickson a una de las más difíciles encontrar ese equipo obviamente poniendo el peso adecuado para lo que es esta gran selección muchachos obviamente pasamos rápido aquí y si hablamos de túnez hablamos del portero el túnez 4 si no me equivoco ese túnez 4 macho de usura sudar de tanto no encontrarla tantos tratos que hemos hecho muchachos en lo que es el coleccionismo y los cambios no en esta parte obviamente te habla de los trofeos de cómo puedes ir al fifa store y todas esas cosas no obviamente que te anticipo que el próximo mundial a los derechos del mundial ya no son de panini obviamente que justo el mundial donde va a dar más figuras de mi historia ya no es panini o sea va a haber muchos cambios obviamente que ya te la va te la voy anticipando ahí tenemos españa españa gran gran equipo todas las doradas al sofá ti obviamente cabe joven pedri toda la gente gran gran equipo de lejos un gran gran equipo no poniéndolo ahí rodrí ese rodrí pedri rodrí coque a su madre está bien también acá costa rica pura vida que los navas el portero y obviamente el más difícil encontrar ahí es él y también como se llama el otro brother a ver a ver brian ruiz también brian ruiz de costa rica sigamos ahí con alemania obviamente la de alemania tremendo tremendo equipo una vez más va a dar la sorpresa pero lo que importa acá son los stickers dorados que valen la pena tener muchachos súper difícil encontrar a este alemania si comienza con alemania o buena idea porque va a estar bien verde para que lo vienes con alemania bien bien verde obviamente que japón va a estar más fácil que otro equipo de llenar pero bueno están ahí muchachos ya queda como tarea pero ahí mis amigos asiáticos siempre imponiendo su buen fútbol en la madre de japón y buen gran gran país bélgica belgien hay que tenemos ahí tenemos a uno de los si no me equivoco es este belgien 12 el rookie es el rookie charles es el charles siempre ahí tienes que guardar esa muchacho de un gran gran equipo una vez más kevin de rain y toda la gente pero en dorada muchachos le da otro nivel otro caché a este álbum de lejos de lejos visualmente el que mejor va a lucir visualmente página por página vale la pena tenerlo es por eso que hacemos este show muchachos para traerles todas esa información canadá canadá y obviamente pues este gran equipo alfonso alfonso davis un gran jugador como insignia como nuevo jugador y todas las doradas de canadá muchachos dándole ahí poniendo un ritmo jugando bien ahí está morroco o marruecos un gran gran equipo una vez más todas en doradas para disfrutar los muchachos verlos en hd con alta definición eso es lo que debemos que hacer para gozar un gran gran álbum muchachos sigamos ahí tenemos acrobacia y si tenemos al luka modri y van perisic y toda la gente un nuevo ataque ahí que tienen arriba muy bien muchachos ahí a ver cómo le va a ir a la vez pasada quedaron en segundo puesto pero veamos cómo le va a croacia y si y si de lejos en el equipo yo diría que el favorito a ganar el mundial de lejos brasil es un equipo una vez más y yo los he visto jugar en vivo al 25% te ganan al 25% nada más tiene que hacer eso así es que esto nacieron con adn a hablar de jugadores acá todos son cracks son buenos buenos este grandes jugadores no que da gusto ver no obviamente todas las doradas harto rookie acá está rafinha está anthony a luca paquetá y casi el frente no hasta incluyendo a vinicio júnior incluyendo a vinicio júnior un montón de rookies acá que tiene este brasil y no se sorprendan que lleguen hasta la final muchachos sigamos ahí serbia serbia y el ingrediente todo serbia 22 saben es el jugador delantero de la becha señora sí dígame qué equipo de saber si se acuerda llegamos ahí muchachos rápidamente llegando a suiza a suiza a suiza y esos grandes jugadores a esta quien tenemos a a shakiri ese shakiri veamos cómo está cómo le va a suiza y obviamente tienen hasta su propio álbum también la versión suiza que ya viene muchachos ya viene aquí hay que terminarla no más no hay problema poco a poco cameron tenemos a cameron un gran equipo obviamente africano ahí está imponiendo su ritmo ahí llegando al mundial no sé si fueron ellos lo que eliminaron a egipto bueno ustedes me dirán lo dejo como tarea a todos esos fans sigamos a portugal y si tenemos al gran jugador cristiano ronaldo su último mundial igual que el de messi esperamos que la cristiano a todos esos fans de cristiano obviamente los dos stickers más buscados de todo esto álbum ya pasamos el de messi pues el otro es de cristiano ronaldo los dos aquí los dos stickers más buscados de todo este álbum obviamente que volviendo valiendo por las nubes obviamente pues ya te imaginarás no tener es lo que es ese sticker sigamos con gana un gran equipo súper veloz y bueno en pondrá en su ritmo y hablamos de los stickers obviamente me encanta la definición como están los colores y los bordes que le da otro nivel no por eso te digo la versión ya llegando al final la versión americana es de lejos la mejor y obviamente la más cara del mundo no sigamos acá con lo que es uruguay y creo que los últimos partidos de cabane y luisito suárez ya están diciendo despedida igual que diego godín igual que martín cáceres que fernando muslera eso va a ver un cambio regeneracional de este gran equipo veamos hasta dónde llega la garra charrúa tenemos al final corea y o corea del sur y obviamente en la corea 19 a winson o minson obviamente el delantero allá de de la premier league que impone mucho mucho este mucha jerarquía tremendo jugador obviamente ahora todos estamos pagados por lo que es el fútbol de el enja land pero bueno sigamos acá en la parte de los museos obviamente todas son doradas ahí si ves este el museo de los campeones del mundial obviamente poniendo mucha mucha jerarquía en todos esos años lo variaron muy bien yo hubiera puesto más doradas es siempre bueno tener más doradas pero de otro nivel a lo que es este álbum sigamos pasando por ahí la parte de acá donde dicen obviamente que son los stickers de coca-cola que son nueve obviamente ya me van a llegar así que no hay apuro muchachos ya haré un especial acerca de eso esta es la parte donde me dicen en los records a los world records ahí se dice quién es el goleador el jugador más más añejo no es añejo más adulto en jugar un partido y obviamente ves la transmisión de sport tv en brasil obviamente qué personas van a estar ahí quiénes van a ser los los comentaristas etcétera etcétera nos darnos una suscripción ya tú sabes cómo es esto este es un gran 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 álbum y que vale la pena mucho despacito ahí vamos para que veas obviamente no dice la nacionalidad del álbum a menos que lo sepas a dónde no y bueno pues gracias por seguirnos darnos tu apoyo tu poderoso like suscribirte al canal y gracias gracias por difundir estos vídeos en tu canal favorito del coleccionismo acá en el orpa dinero te las trae todas y obviamente ya se viene la parte donde dice cuánto te cuesta cuánto te vale muchachos acá de vuelta muchachos con la parte de dice cuánto te cuesta cuánto te vale este álbum de panini versión dorada tapa dura esta edición exclusiva de brasil hay dos obviamente pero esta es la mezcla que mejor luce la de méxico es muy opaca muchachos este la de brasil de veras da con los stickers dorados así que es cosa de investigación y que más que aquí que te la damos toda no cuánto costará un álbum así juan dime tú que me puedes recomendar pues el álbum tapa dura fácil puede llegar de 75 dólares a casi 150 fácil el álbum vacío porque porque es una edición exclusiva obviamente puede salir mucho más puede encontrarla mucho menos si la encuentras un menú bacán te felicito dale ahí parejo los stickers dorados ahí está el chiste la caja si no me equivoco está de 300 a 350 dólares ahora hoy por hoy así es que está llenando la versión americana su hecha pluma que ni siquiera con con dos cajas lo hace llenar ni siquiera con tres usualmente vas a tener que usar cuatro porque porque fácilmente te te falta me si te falta cristiano y obviamente comprarlo separado te va a valer media caja así es que echa pluma y ya todo eso tiene que sumar los cambios que puedas hacer bueno esto está volado dirás cuánto está una así completa fácil fácil así al ojo con todo esto puede fácil mil mil quinientos y puede llegar de mil quinientos dos mil dólares una versión así completita bueno muchachos una vez más gracias por seguirnos en el canal y tú sabes hay mucho más vídeos mucho más colecciones stay tuned como dice en inglés y nos vemos la próxima mis panineros no se olviden es suscribirse al canal y nos vemos la próxima